Yahvé es Satanás parte 2. Bueno, en el vídeo anterior sobre Yahvé o Jehová, si era Satanás o no, tuve muchísimos comentarios en los cuales me decían varias cosas. Primeramente, que si Jehová o Yahvé era el Padre de Jesús, ¿por qué Jesús jamás lo mencionó por ese nombre en el Nuevo Testamento? Otra cosa que dicen, por ejemplo, es que Jesús hizo algo totalmente contrario al Dios del Antiguo Testamento. Voy a explicar en este vídeo acerca de ese tema porque es súper interesante. Vamos a partir por una de las primeras menciones que me hicieron en muchísimos comentarios acerca de este tema. Tenemos que comprender que los judíos en el siglo I ya no pronunciaban el tetragramatón. En este caso, siempre el reemplazo fue Adonai, que era lo más común, Hashem. En este caso, Jesús, como todo judío y obediente a las leyes judías y normas, jamás pronunció el tetragramatón. En este caso, puedes buscar por todo el Nuevo Testamento y no se menciona ni una sola vez en boca de Jesús el tetragramatón, ni Jehová ni Yahvé. Pero eso no es todo. El punto de estas personas que quieren decir que entonces por qué Jesús nunca lo mencionó como Yahvé o Jehová es, de alguna manera, tratar de invalidar el tetragramatón o el Dios del Antiguo Testamento. Pero resulta que ningún tipo de judío ni nadie decía el tetragramatón en ese entonces. Puedes ver a través de todo el Nuevo Testamento y en ninguna parte del Nuevo Testamento está el tetragramatón. En ninguna parte está la mención a Yahvé o Jehová. Siempre se reemplaza por el Señor o por otros tipos, digamos, de nombres, entre comillas, que son títulos, que se le daban a este Dios del Antiguo Testamento. Y esto sucedió hace muchísimos siglos antes que naciera Jesús. En este caso, podría haber sucedido entre el siglo IV o siglo III antes de nuestra era, en que los judíos comenzaron a censurar poco a poco el tetragramatón y ya no lo pronunciaron más. En este caso se dice que el único que podía pronunciarlo sería el sumo sacerdote y solamente lo hacía en Yom Kippur, una sola vez al año y solamente una persona. Ahora, contando con otras cosas, como por ejemplo que dicen, ah, es que lo que pasa es que Jesús era muy diferente al Dios del Antiguo Testamento. Perdón, pero citaba los conceptos del Dios del Antiguo Testamento, incluso los mandamientos del otro Dios del Antiguo Testamento. Cuando a unos fariseos se le acercan, por ejemplo, ojo, unos fariseos, porque Jesús seguía muchísimas normas fariseas y lo más probable es que haya tenido tintes fariseos en toda su dialéctica y todo lo que corrobora esto. Si quieren puedo hacer un segundo video de, o titularlo Jesús el fariseo y podemos ver todas las tintes que puede tener. Vamos a ir viendo, por ejemplo, algunos asuntos. Cuando este grupo de fariseos se le acerca a Jesús a decirle, maestro, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Primeramente, él le cita el Shema, que era adorar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, que le cita Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had. Y luego, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente Jesús resume en estos dos mandamientos la importancia de la ley. Y al citar el amarás a tu prójimo como a ti mismo, cita precisamente Levítico 19, en donde aparece que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este caso, Jesús era un fiel seguidor de la ley mosaica y, como todo fariseo de la época, era interpretativo. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, por ejemplo, cuando estaba recogiendo espigas y lo acusan, de alguna manera, de ser un quebrantador de la ley, hay que entender también otra cosa de la historia del primer siglo. En el primer siglo no estaban denominadas completamente qué se debía seguir de la Torah y cómo hacerlo. Eran diferentes tipos de interpretaciones y casas interpretativas. En este caso, por ejemplo, las leyes de la casa farisea de Shema, eran muchísimo más estrictas. Estamos de acuerdo que, muy probablemente, estos fariseos que iban a darle problemas a Jesús en el texto bíblico, hayan sido de la escuela de Shema y porque ellos defendían el lavado de manos, el no hacer nada en los días de Shabbat y muchas otras cosas. Pero había otra escuela que se llamaba la escuela de Iliel. La escuela de Iliel, por otro lado, era una escuela más permisiva, más liberal. Por lo tanto, en este caso, está recogido de cierta manera. Sanar o recoger espigas en Shabbat era algo absolutamente correcto y que sí se podría hacer. Era muy diferente, en este caso, la escuela de Iliel a la escuela de Shammai. Por lo tanto, Jesús tampoco estaría no obedeciendo al Dios del Antiguo Testamento. Porque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, las leyes no estaban como ahora, en este caso, las leyes bíblicas. No había un canon completamente decidido tampoco. En este caso tenemos que comprender de cómo la ley de Moisés no estaba de alguna manera monopolizada. Existían muchísimas casas interpretativas, existían muchísimas sectas judías que interpretaban o reinterpretaban de manera distinta. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros queremos ir a diferentes lugares del Nuevo Testamento, podemos ver correlaciones con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estas personas que intentan decir que Jehová o Yadé sea Satán y que el Padre de Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, o Jesús está predicando a otro Dios que no es el Dios del Antiguo Testamento, están cayendo en varios problemas. Incluso, Jesús, hasta el momento de la cruz, cita Salmos 22. Por lo tanto, no es un tema de que Jesús vaya contra el Dios del Antiguo Testamento. Jesús, contra lo que iba, era contra ciertos corrientes fariseas de la época, como otro intérprete de la ley, que era muy común. Y lo tenemos también el ejemplo con los apóstoles. Los apóstoles, por ejemplo, iban a las sinagogas muchas veces a debatir, en este caso Pablo. No es algo raro, ni algo que no se veía. Era lo más común del mundo. Así que, las personas que andan diciendo que Jehová, Yadé es Satanás y que el Dios de Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, la verdad, les sugiero realmente, no solamente leerse una Biblia en español, sino también estudiar sobre los textos bíblicos, estudiar historia antigua, estudiar judaísmo. Porque si no estudias judaísmo, jamás vas a saber por qué el judío del primer siglo no pronunciaba el nombre de Yahvé o Jehová, o Yod-Heb-Ab-Hei, como le quieras decir. Y hasta el día de hoy no lo hacen. Entonces, que diga, y que uno de los mayores argumentos sea, Jesús no pronunció nunca Jehová ni Yahvé, claramente. Era un judío como todos en ese momento. ¿Cuál es el problema que surge con estas personas en que inmediatamente ven a Jesús como un ser totalmente alejado y totalmente ajeno del mundo judío de la época? Piensan que, como dentro del cristianismo Jesús es Dios, no podía de alguna manera estar limitado a pronunciar el nombre. Pero lo siento. Desde la historia, y desde las personas que se dedican a este tema de la historia, de las ciencias bíblicas y de todo el aspecto, Jesús era un judío del primer siglo con prédicas apocalípticas y que murió crucificado por sedición al imperio romano. Todos pueden tener una interpretación o reinterpretación de esto, pero no pueden ir contra la historia. Y si estas personas que andan diciendo estas cosas por internet se dedicaron un poquito a estudiar más y no a decir tantas cosas sin haber estudiado el judaísmo del primer siglo, sin haber estudiado, por ejemplo, el judaísmo del segundo templo, sin haber estudiado, por ejemplo, el desarrollo de los textos, sin haber estudiado los descubrimientos de Qumran, sin haber estudiado, bueno, podría seguir toda la tarde. Si en realidad se dedicaran a estudiar y no a desinformar por internet, bueno, no habría este tipo de personas diciendo que Jehová es el diablo. Lamentable.